Lo que hacemos es llegar a las casas, siempre decimos lo mismo, si nosotros solamente hacemos los troncales, hacemos la red fina, o redes primarias y secundarias, incluso si hacemos obras tan importantes y tan grandes como el sistema Riachuelo, o ahora que vamos a comenzar con la ampliación de la planta norte acá en San Fernando, si luego los vecinos no pueden hacer la vinculación a sus hogares, entonces lo que hacemos es ficción. Por eso es importantísimo este convenio, que son alrededor de 40 millones de pesos, donde en este barrio, en este distrito, vamos a hacer 300 vinculaciones de hogares vulnerables. El total de este primer convenio que generamos con el Banco Mundial son 30.000 vinculaciones de hogares vulnerables. Lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto el Estado Nacional, el Estado Municipal, los organismos de crédito internacional, para mejorarle la calidad de vida a nuestras vecinas y nuestros vecinos. San Fernando ha avanzado mucho, gracias a AISA, con el troncal de cloacas, pero tenemos muchos lugares donde no tenemos la conexión cloacal. Bueno, hoy estamos con un trabajo en conjunto, llevando una solución a todos esos vecinos y vecinas. Agradecer a AISA, porque cuando uno puede trabajar en conjunto, viendo las necesidades, hace que podamos avanzar más rápido. Los vecinos están súper contentos, porque esto es gratuito, y tratamos de que sea ordenado, que la gente quede contenta en sí. Era un desperdicio no poder usarla y que pase por la puerta de casa. Ahora que tenemos las cloacas, no vamos a tirar más agua a la calle, vamos a tener un ambiente más limpio y más cuidado. No, teníamos el pozo, pero era complicado. Es un gasto también, porque vos tenés que tratar de que el pozo no se llene, tenés que pagar para que te lo vacíen. Sí, la verdad que estoy muy contento por el adelanto que es, y porque llegó el momento de que lo hagan. Entonces estás conforme pagando lo que a vos te dan.